Amigos, hoy estamos en el inicio Charro Rancho Grande La Villa. Es mi primera vez en la que vengo a un espectáculo de este estilo, de este tipo, algo clásico mexicano. No sé cómo va a estar, así es que bueno, pues vamos a entrar a ver qué tal nos va, qué es lo que van a hacer los charros. Una cosa es que no estoy tan al favor de los espectáculos con animales, pero bueno, esto es algo que hacen normalmente en la cultura mexicana. Es algo que ya está arraigado, así es que pues vamos a conocer de qué se trata. Digo, no está mal por conocer, ya veremos realmente al final si me gusta o no me gusta y finalmente lo que les gusta a ustedes. Es que vamos a entrar, vamos a ver cómo está y empezamos así. Ok, lo primero que deben de saber es que en esta ocasión el evento nos costó 60 pesos la entrada. Va a haber un concurso de charros entre dos diferentes comunidades. Ahorita les platico bien cómo está, pero bueno, esta es la entrada, cruzamos estas rejas. Al lado estaba la taquilla para poder comprar los accesos. Y caminamos sobre este pasillo que es ya para entrar al ruedo. Aquí justo antes de la entrada a lo que es el ruedo, tenemos una cantina abrigionada por si quieren echarse unos chupes. Sus sillas y mesas afuera para disfrutar y aquí también tenemos otra en la que se pueden sentar tranquilamente a platicar y echarse unos traguitos para el calor, una cerveza. Pero bueno, vamos a ir hacia arriba en donde están sentados los demás para ver si ya empieza el espectáculo. Y amigos, así es como llegamos a la parte de aquí del ruedo, de las gradas, en donde vamos a disfrutar del espectáculo. Ya en la parte de allá ya están los charros y sus caballos listos para hacer su show. Como pueden ver, no hay mucha gente, pero la ventaja de este lado es que tienen sillas. Todo lo demás solamente son las gradas de cemento, como lo están en las orillas. Creo que en este momento están sacando todas las vaquillas y las están metiendo de este lado, que son las que van a participar en el evento de hoy. Me imagino eso y ya lo veremos en un momento. Y el día de hoy vamos a aprovechar para hacer unas cuantas fotografías, a ver cómo salen. Justo ellos acaban de llamar en este momento al líder del equipo, porque va a empezar la competencia. Entonces esperemos unos momentos para ver si ya podemos disfrutar de esto. Y de este lado ya está la banda empezando a montarse, porque va a haber música en vivo. Pues como que sí va a estar chido, ¿no? Ya veremos ahorita cómo se pone esto. Hasta me voy a echar unos tequilas. Nos visitan dos, bueno, nos visitan un equipo, una asociación de charros procedente del municipio de Marinarco, del Estado de México. Están las notas nacionales de Néstor. Un maestro general Rodina, la marcha Zacate. Dale que vamos a conocer la oración del charro que reza de la siguiente manera. Señor, a tus pies vengo vestido de charro. A mi lado está conmigo mi caballo, mi reata y mi sonido. Y es la tiempo para responder. Ustedes saben que un caballo obediente, un caballo noble, se detiene solamente con la pura voz de sus clientes, sin utilizar tanto la fuerza de la mano. Y al desenrolar la madera, ahora por el lado izquierdo, la buena vida, la buena depresión del caballo. Y refleja que la vida, chava, la linda mexicana, es de las mejores que hay en el mundo. Allí están los medios líos, de ida y vuelta, estos ejercicios. Ahí están llevados a cabo, a buen encuentro por el señor Francisco Manzul López. Un aplauso silencio, un aplauso tranquilo. Vamos a Francisco. Así, así como el caballo mexicano, es como esa actuación. Un saludo para respetar el equipo público de las mujeres y las balas. Don Francisco Manzul López, así cumple su trabajo para los charros de Hacienda, la ascensión de Marimarco, Estado de México. Y dice aquí, ¿qué prepara los precios? Así, perdón. Y tiene que verlo, así, y ahora sí. Haciendo aquí el llamado a la vida, de esa manera, así es, señor. Bien, trabajado el Ricardo Mancilla. 32 puntos. Gracias, señores. Gracias, está así, maestro, maestro. Desde el partido de las mujeres, nos vamos por Marcos Agateques. Nos dejamos la plaza. Nos vamos. Vamos, señores, gracias. Justo lo que estamos viendo en este momento es la competencia de enlazarle el caballo. Algún charro ya lo hizo de encima de su caballo y otro par lo hicieron parados en el piso. No se alcanza a ver porque están allá adentro. De hecho, están marcando las líneas en donde tienen que pararse y un recuadro en donde están adentro, ya sea el caballo, con el jinete o solamente el jinete. Y en ese lugar tienen que lanzar el caballo que viene por esta orilla hacia acá. Ahorita van a hacer una última corrida de esto ya para decidir quién va a ser el que gana. Ahí levanta la pierna, pues va a apretar a la mamacancha. Ahí está, el nubio celebrante, pero el de Rigo es muy bueno. Medio de la noche a los días, espacio para la distancia, por Ramos de Puntos. Ahorita les partículas anécdotas de estas canciones, porque vamos a ver a Mauricio Delgario, que está cumpliendo en esta su primera oportunidad de Rigo y el de Rigo. Ahorita les partículas anécdotas de estas canciones, y 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 ahorita les partículas anécdotas de estas canciones, Bueno, pues mala suerte para don Mauricio del Creadillo Pero en el oficinio no hacen cosas que no dicen Y eso se pasa, conceder que ahora pasa Que el sol de ver, tu portar tomaré Y eso se pasa, conceder que ahora pasa Que el sol de la mano te quie, yo la que quiero Y eso se pasa, conceder que ahora pasa Y eso se pasa, conceder que ahora pasa ¡Gracias! 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 ¡Esto se acabó! Pues así es, yo creo que está chido Vengan a disfrutarlo, vengan a vivirlo alguna vez en su vida Y pues bueno, ¿qué les digo? Ahorita lo único que me queda es Seguramente llegar a darme un baño Porque voy bañando en tierra Pero bien disfrutado Pues bueno, cuídense mucho de esta manera Me despido, yo soy Vic Sean felices, nos vemos hasta la próxima Bye